En las últimas horas, personal de la PDI de Melipilla logró dar con el paradero de la menor Alejandra Isabel Martínez Díaz, quien luego de una discusión con sus padres salió de su casa, ubicada en Bollinar, y se perdió todo tipo de rastro. La Policía de Investigaciones, después de haber recibido esta denuncia por presunta desgracia, dio una serie de diligencias, tanto aquí en la provincia como en la región metropolitana particularmente, para ubicar el paradero de esta menor. Por suerte y gracias también a la colaboración de toda la comunidad que recibimos distintos llamados de información, logró ser ubicada y está siendo entregada a sus padres y de estos antecedentes se están informando al Ministerio Público y asimismo también al Juzgado de la Familia. La menor está en buenas condiciones de salud, ya fue chequeada por un médico y está entregando en perfectas condiciones, como decía, a sus padres. La menor se encontraba en casa de amigos, quienes la albergaban por algunos días y luego visitaban a otros, hasta llegar a la comuna de San Bernardo. Estuvo en distintos domicilios, albergada por amigos particularmente, durante todo este periodo, desde el día 23 de diciembre, cuando decidió salir de su casa. ¿Estuvo en alguna compañía constante durante estos días? Sí, todos estos días estuvo en compañía de amigos, conocidos y también fuera de acá, de la provincia de Melipilla. Algunos de sus amigos nos entregaron información que fue relevante y nos permitió dar con el paradero de esta menor. La contactamos telefónicamente y le dimos a conocer la situación que estaba pasando su familia, estaba muy preocupada y también la comunidad, como decía anteriormente, que nos contactó a la policía de investigaciones dando a conocer esta información y eso permitió que la menor recapacitara de esta medida, de esta decisión que había tomado y se acercara a la policía de investigaciones y de esa manera nos contactamos con sus padres para que conociera, que fueron los primeros en conocer respecto a la ubicación. Venegas agregó que tras una discusión con sus padres, la menor tomó la determinación de huir de su casa, por lo que le recomendó a sus padres hacerse guiar por un profesional. Bueno, ahí hay un tema familiar, el que va a ser abordado por sus padres y también le estamos sugiriendo de que acuda a alguna de estas redes asistenciales profesionales que ayuden a la orientación de esta menor. Todos estos antecedentes se están informando al Ministerio Público para que ellos a su vez lo den a conocer al juzgado de la familia. Por su parte, la madre de la menor se mostró contenta por el regreso de su hija y satisfecha por los resultados obtenidos por la PDI, quienes viajaron hasta la capital para traer de regreso a la joven. Mucha angustia sin saber cómo estaba, dónde estaba, pero gracias a Dios está bien, así que estamos más tranquilos ahora. ¿Se conoce a usted la persona con quien estaba allí? Ahora sí, sí, pero ahora estoy más tranquila ya. ¿Para conversar toda esta situación? Sí, ahora sí, ahora tenemos que conversar qué decisiones vamos a tomar. ¿Hubo alguna discusión antes de este problema, digamos? Sí, más o menos sí. La madre agradeció la dedicación puesta por los efectivos policiales para dar con el paradero de la menor. Fue muy buena, lo ayudaron en todo, lo apoyaron todo y sobre todo el detective Donoso estuvo siempre con nosotros ahí, apoyándonos, dándolo la mano. Así que gracias a él estamos bien todos ahora. La idea es poder asesorarse con personal especializado, porque esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que le entrega usted como madre a otras madres? Que se preocupen más, que estén más pendientes de los hijos, que estén ahí cuando se sientan raros los niños, porque a veces eso pasa, que a veces uno no está pendiente. ¿Cuánta comunicación también? Sí. ¿Cómo fue el momento del reencuentro? ¿Qué se dijeron, madre y hija? No, los miramos, no hablamos. ¿Para qué le vamos a mentir? No hablamos, los miramos, no. Yo era verla viva nomás, y eso es lo que me interesaba a mí. Nada más.